El Concejal de Seguridad ha señalado que hasta el próximo 15 de septiembre se va a mantener el dispositivo de control de botelleo en Cabo de Palos. Por otro lado, ha señalado que ha sido un verano tranquilo, sin apenas incidencias, solo algunas relacionadas con las banderas rojas en las playas. En el Ayuntamiento están satisfechos con el dispositivo especial que se puso en marcha el pasado 19 de junio en Cabo de Palos y que se mantendrá activo hasta el próximo 15 de septiembre. Durante el verano se ha reforzado la presencia policial en la zona para controlar el botelleo. Ciudadanos de la zona de Cabo de Palos, por las informaciones que tengo, han descansado, aunque hemos compaginado muy bien. Y desde el punto de vista de este concejal y del equipo de gobierno, ha sido un verano en línea general, desde el punto de vista de la seguridad en Cabo de Palos, muy favorable. Tras la celebración de las fiestas de cartagénesis y romanos, se volverá a reunir la mesa del pacto por la noche para buscar alternativas de ocio a los jóvenes y así evitar las molestias que ocasionan a los vecinos del casco histórico las concentraciones por el botelleo. Por otro lado, el edil de seguridad ha señalado que el verano ha transcurrido sin apenas incidencias, algunas relacionadas con los bañistas que no han respetado las banderas rojas, comportamiento que ha requerido la presencia de la policía local en las playas sin llegar a sanciones. Ha habido dos o tres llamadas a la policía local desde el punto de vista de los socorristas y han acudido inminentes y esas personas que estaban bañando han salido de la playa. Pero no ha habido ninguna multa, ninguna sanción y han respetado siempre lo que le ha dicho la policía en ese aspecto. El ayuntamiento todavía tiene pendiente nombrar a un nuevo jefe de protección civil y estudia revisar la ordenanza municipal de playas.